Música Unidos Señor, en caridad, cantamos ante tu altar, cantamos ante tu altar, concédenos Señor tu paz, tu luz, tu gracia y perdón, infúndanos tu amor, infúndanos tu amor. Para lograr estos misterios dignamente, en un momentito de silencio, le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Voy a usar las oraciones del común de la Virgen María. Oremos. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos y siervas, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. Lectura del Libro del Apocalipsis del Apóstol San Juan El ángel del Señor me mostró a mí, Juan, el río del agua que da la vida, reluciente como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado del río crecía un árbol de la vida, que daba doce cosechas al año, una cada mes, y sus hojas sirven para dar la luz a las naciones. Ahí no habrá ya ninguna maldición. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ahí no habrá ya noche ni habrá necesidad de lámparas o de sol, porque el Señor Dios los iluminará con su luz y reinará por los siglos de los siglos. Luego el ángel me dijo, Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder en breve. Ya estoy a punto de llegar. Dichoso quien le hace caso al mensaje profético contenido en este libro. Palabra de Dios. Demos gracias al Señor. Vengan, lancemos vivas al Señor. Aclamemos al Dios que nos salva. Acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Porque el Señor es un Dios grande, es un Dios más grande que todos los dioses. En sus manos están los abismos de la tierra y son suyas las cumbres de las montañas. El mar es suyo, pues Él lo hizo, y también la tierra, pues la formó con sus manos. Vengan, y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo. Pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Nos ponemos de pie. Aleluya, 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 aleluya. Velen y oren, para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Estén alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida no entorpezcan su mente y aquel día los sorprenda desprevenidos. Porque cará de repente como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Velen, pues, y hagan oración continuamente, para que puedan escapar de todo lo que ha de suceder y comparecer seguros ante el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. El día de hoy llegamos al final de nuestro año litúrgico y en estas últimas semanas hemos escuchado lecturas que nos han dejado claro varias cositas. La primera es que el final del mundo, el final de nuestras vidas, nadie lo sabe, solamente nuestro Padre Dios. Segundo, que al final, el amor, la misericordia, Dios va a reinar. A pesar de que sucedan tribulaciones, problemas, guerras, a pesar de que nos quieran espantar aquí y allá, Dios, su amor, es lo que va a reinar al final. La otra cosita, y nos lo dice hoy nuevamente el Evangelio, va a haber guerras, va a haber dificultades, vamos a tener problemas, nos vamos a enfermar, y para la juventud aquí presente, nos vamos a hacer machochitos, pues sí, más viejitos. Y queramos o no, vamos a tener que caminar o pasar por lo mismo que pasaron nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros bisabuelitos. Dejar este mundo. Y ahora la pregunta grande, verdad del millón, es cómo queremos dejar este mundo. Sorprendidos, miedosos, vacíos, o queremos dejar este mundo con un corazón en paz, tranquilo, con fe, con esperanza. Y es por eso que Jesús hoy nos dice claramente que estemos alerta para que los vicios, la embriaguez y las preocupaciones. Y yo agregaría el Internet, el celular, las TV novelas, todo lo material que nos hace más y más inseguros, más miedosos, más dependientes. Tenemos que estar atentos y tener cuidado que todo lo que nos ofrece el mundo no nos distraiga, no nos haga sentir que pertenecemos a este mundo, porque no pertenecemos. Ahora, hay que vivirlo, hay que poner en práctica nuestros talentos, nuestras cualidades, hay que dejar mejor este mundo, sí. No hay que ser flojos, y sobre todo, ¿verdad?, para nuestra juventud de hoy, que todo lo quiere en la mano, que todo lo quiere que sus papás se lo den, sus papás se lo provean, y después muchos de ellos ni respetan a sus papás, ni les agradecen todo el sacrificio que hacen. Y recordemos muy bien lo que nos dijo la muchachita ya en mi ranch, sobre todo para los jóvenes. El que no se mueve, el que no trabaja, el que no estudia, se puede engüerar o empiojar por estar sin hacer nada, por estar diosiosos. Entonces, jóvenes o papás de jóvenes, no dejes que tu hijo o tu hija se empioje o se engüere. Ponlos a estudiar, a trabajar, a que sean responsables, porque también, si nos ha quedado claro en estas últimas semanas, a Dios no le gustan las personas flojas, dependientes. Dios nos ha dado cualidades, talentos y muchos, y hay que ponerlos en práctica. Y ojalá los usemos no solamente para nosotros, sino también para dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Y, para terminar, ¿verdad?, Jesús nos dice que velemos y que hagamos oración. Ahora, ¿qué tipo de oración? ¿Cuándo hacer oración? Bueno, lo único que quiero comentar es que a Dios no le gustan las oraciones que salen de nuestra mente, de nuestra inteligencia. A Dios, a Jesús, le gustan las oraciones que salen del corazón. Ahora, ¿es bueno hacer novenas, rosarios, incarnos? Sí, es muy bueno. Son tradiciones muy bonitas. Pero que ojalá también dejes un momentito de silencio, también un momentito de meditación y dejes hablar a tu corazón. A Dios le gusta y de verdad ama cuando le hablamos de aquí, porque cuando le hablamos de nuestro corazón y no de nuestro razonamiento, hablamos la verdad. Como decía un santo, hablamos de corazón a corazón. Y cuando hablamos de corazón a corazón, somos más reales, somos más sinceros. Y sobre todo, también sentimos más la presencia de Dios. Entonces, al concluir este año litúrgico, también nos vamos a encomendar a nuestra Madre Santísima. Que si hay alguien que es un ejemplo de estar alerta, de estar preparada, de nunca perder la fe, de rezar, de guardar las cosas en su corazón, es nuestra Madre Santísima. Entonces, ojalá también ella nos ayude e interceda por nosotros. Para que siempre tengamos esa fe, esa confianza, que al final, el amor, la misericordia, el abrazo, el recibimiento de Dios, es lo que va a reinar. Amén. De pie, por favor. Queridos hermanos y hermanas, reunidos en esta Santa Asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios Omnipotente que el mundo entere se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. A cada petición van a contestar, Dios Omnipotente, ayúdanos. Por todos nuestros hermanos y hermanas que se han consagrado a Dios, para que con su ayuda se mantengan fieles a sus propósitos. Oremos, Dios Omnipotente, ayúdanos. Por la paz de las naciones, para que libres de toda perturbación, puedan servirte con responsabilidad. Oremos, Dios Omnipotente, ayúdanos. Por los ancianos y por todos los que sufren a causa de la enfermedad y de la soledad, para que encuentren apoyo en nuestra caridad fraterna. Oremos, Dios Omnipotente, ayúdanos. Por nosotros que estamos aquí reunidos para que sepamos usar los bienes temporales que Dios ha dispuesto para nuestro provecho, de tal manera que nuestro corazón esté anclado en los bienes eternos. Oremos, Dios Omnipotente, ayúdanos. Estamos pidiendo en esta misa por la salud de Francisco Soria, Benjamín Linares, también por la salud espiritual de Susana Vargas y el bienestar de Donald Trump, familia Arroyo Lomelí, familia Vega Álvarez, para que el Señor los bendiga, los proteja y acompañe. Oremos, Dios Omnipotente, también estamos recordando nuestros hermanos y hermanas difuntitos, en especial, Leonor Arroyo Lomelí, Jesús Hernández, Manuel Ortiz, Rosa Fernández y las benditas almas del purgatorio. Pedimos por ellos para que el Señor les conceda el descanso eterno, lo reciba en su reino y los corone de gloria. Oremos, Dios Omnipotente, ayúdame. Y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones, necesidades personales. Oremos, Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras que te pida con fe por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento para continuar nuestra celebración. Ven, Señor, toma mi corazón, recíbelo, recíbelo, ven, Señor, toma mi corazón, recíbelo, juntamente te ofrecemos hoy. Señor, Señor, hoy este pan, es tu cuerpo y nuestra alma, nuestro ser contigo está. Ven, Señor, toma mi corazón, recíbelo, ven, Señor, toma mi corazón, recíbelo. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo junto con las ofrendas que te presentamos para que por la intercesión de Santa María, madre de tu hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta por Jesucristo nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Levantemos el corazón. Le hemos levantado a usted, Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos y de un modo singular en la perfección de la Virgen María. por eso al celebrarla hoy queremos exaltar tu benevolencia inspirados en su propio cántico. Pues en verdad has hecho maravillas por toda la tierra y prolongaste tu misericordia de generación en generación cuando complacido en la humildad de tu sierva nos diste por su medio al autor de la salvación. Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente gozosos en tu presencia permítenos unirnos a sus voces cantando jubilosos tu alabanza. Santo, Santo es el Señor Santo, Santo es el Señor Hosanna en las alturas Hosanna en las alturas bendito es el que viene en nombre del Señor Santo, Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo jose y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro del misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro se hagan tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes en cristo nos damos un salud de paz cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz hermanos y hermanas este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo nos guarden para la vida eterna voy a hacer ahorita la oración de la comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que jamás me aparte de ti amén para los que van a comulgar por favor contes en el cuerpo de cristo amén pueden ir pasando por favor Jesús nos llama a su altar vamos todos a ir Jesús nos llama a su altar y nos dice así comandé mi cuerpo beban de mi sangre comandé mi cuerpo para la salvación comandé mi cuerpo beban de mi sangre comandé mi cuerpo para la salvación tomando el caliz tomo pan y lo partió y luego se lo dio tomando el caliz Jesús les ordenó comandé mi cuerpo beban de mi sangre comandé mi cuerpo para la salvación comandé mi cuerpo beban de mi sangre comandé mi cuerpo para la salvación conandé mi cuerpo ángeles y serafines ayudarme a bendecir ángeles y serafines ayudarme a bendecir a Jesús sacramentado que acabo de recibir ángeles y serafines ayudarme a bendecir Dios te salve María Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo gloria al Hijo gloria al Hijo gloria al Hijo gloria al Hijo te pedimos Padre misericordioso que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Dios Todopoderoso los bendiga Padre Hijo y Espíritu Santo Amén podemos ir en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas que pase un bonito día Amén Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Santa María Ven Vienta recorre la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 con nosotros a caminar Santa María Ven Ven Gracias por ver el video.